Para cantar otra vez a lo que yo soñé Al cielo envíe mi voz Óyelo bien, tanto por Guaguancón Siempre le dije que sí Oiga, yo nunca en bongón Oye, bongón Gente, mi gente, para que un vente sabroso Pa' que de baile, mi gente Oiga, mi guaguancón Oiga, mi gente Pa' que lo baile, Vicente Oiga, mi guaguancón Pa' que me cante Da lo que siempre soñé El cielo envíe mi voz Óyelo bien Y así cantamos los dos Pa' que sepa Eso sí que es Un guaguancón de amor Eso sí que es, te digo yo Un guaguancón de pasión Eso sí que es, un guaguancón de amor Guaguá, guaguá, guaguá Que te pisa lo callito Amiga, ahora te digo lo que antes necesito Eso sí que es, un guaguancón de amor Guaguá, 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 guaguá Dale, que dale, que dale, que dale Dale, que dale, que dale, que dale Pero dale, guaguancón, guaguá, guaguá Eso sí que es, un guaguancón de amor Desde la una te digo que antes Eso sí que es, un guaguancón de amor 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 Guaguá A mí no me hablen nada un gasopao que yo lo que quiero es el pavito al lechón Oye, oye Guaguá 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 Amor, amor, un guaguancón de amor Amor, 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 amor que yo te lo digo Este es el guaguancón sabroso Amor, amor, un guaguancón de amor Y no lo pares, no lo pares, no lo pares, no lo pares, no lo, no Que ahora te digo grandos sabroso Amor, amor, un guaguancón de amor Amor, amor, que es un guaguaco de amor Amor, amor, un guaguaco de amor Pa' que baile la DJ, pa' que baile el salsero Oye, te digo, mire sabroso Amor, amor, un guaguaco de amor Lo está tocando Don Perillo Oye, y cantando Luisito Carrillo Amor, amor, un guaguaco de amor Oye, eso lo tienes a la jala Ahora Ahora Oye Así que es un guaguaco de amor Un guaguaco que te pisa en un callito Baila, mina, rapidito Esto sí que es un guaguaco de amor Yare, donde está Yare, oye bailando guaguaco Esto sí que es un guaguaco de amor Baila, para, no, 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 no pares Yare, que esta rumble está buena, te digo, le doy Esto sí que es un guaguaco de amor Buaguaco que yo te traigo a ti Oye, cerca Esto sí que es un guaguaco de amor La pirita La pirita La pirita La pirita Música Esto sí que es, un guaguacón de amor Esto sí que es, te lo digo yo Un guaguacón de pasión Esto sí que es, un guaguacón de amor No lo pere, no lo pere, no lo pere, no lo pere, no lo pere Y ahora estás arrasado Esto sí que es, un guaguacón de amor ¡Ya se va! ¡Por fin! ¡Guaguacón! 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 Luisito Carrión